¿Qué es la oficina de la policía? No hay, ¿no? Anteriormente había una oficial que se entendía con estos casos. Así es, así que bueno, eso está habiendo en la mesa de concertación con todas las instituciones para solicitar que de nuevo se abra esta oficina y que haya personas especializadas para que traten casos, claro, de violencia, pero eso también es una violencia a sus derechos, ¿no? Como mujer y sobre todo embarazada, ¿no? Ha sido atropellada y todavía hay retroceso y creo que, bueno, hay que poner mano dura. ¿Merece atención para ella y para su bebé? Así es, sobre todo a la criatura que ya tiene su vientre, hay que sacarle una ecografía y bueno, parece que la persona que la atropelló no se sensibiliza con el caso. ¿En este caso usted también lo va a presentar a la mesa de concertación junto con el apoyo de la demuna? Así es, estamos, la señora Vilma está haciendo todo un informe del caso para presentarlo en la mesa de concertación. Sin duda que la persona que cometió el atropello tiene que saldar su cuenta, ¿cómo se dice? Así es, bueno, como tú sabes, la mesa de concertación está en todas las instituciones, inclusive la policía y bueno, creo que ya es tiempo de que sensibilicen con casos así y bueno, esperemos pues que logremos resolver, ¿no? Y así como este caso, hay muchos casos que quedan a veces sueltos, no saben a dónde ir y bueno, pasa, pasa y no se hace justicia. Quería que me ayuden los policías también, pero no me hacen caso, pues que vuelven sus análisis, sus análisis me dicen y no se sabe nada hasta ahorita. ¿No ha recibido una buena atención de la policía? No, antes ayer a la tarde cuando fuimos con la señorita me llamó a la tarde, señora llámame urgente me dijo y yo le dije no tengo saldo yo para llamarte y le dije. ¿Más posible, señora? Quiero conversar, me dijo. Yo no tenía saldo, no le he contestado.